La era industrial acabó hace unos cuantos años. Pero seguimos pensando, actuando como si viviéramos en ella. El resultado clima sobre cualquier cosa. Yo jamás, en unidad inteligente, voy a dar un icono con eso a alguien que pienso que no es honesto. Y la honestidad tiene dos definiciones muy sencillas. No es solo no robar la caja, eso es evidente. Es que los intereses del grupo, la empresa, prevalecen sobre los míos personales. Pues bien, decía que el éxito es aprender a ir de fracaso a fracaso sin desesperarse. ¿Qué directivo del panorama español da una imagen de que es humano? Y se hizo lo siguiente. No está prohibido ser empresario y ser humano, ¿verdad? No está prohibido ser un emprendedor y ser humano, ¿verdad? La humanidad es una primordial cualidad básica que por cierto va en lugar a que la gente se comprometa con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!